Oigan, las autoridades incautaron más de 65.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, ¿dónde? En zona rural del municipio de Santander de Clichao, Cauca. Según las autoridades, este cargamento sería transportado hasta Ecuador en diferentes momentos y cantidades para no levantar sospechas. En el operativo participó la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Fueron desmanteladas una huelga clandestina que había sido acondicionada para el almacenamiento de por lo menos de 65.500 cajetillas de cigarrillo producto de contrabando. Una persona fue capturada por el delito de favorecimiento al contrabando. Igualmente, se presume que esta mercancía incautada había ingresado por el puerto de Buenaventura en una modalidad de tránsito aduanero. Al parecer, iba a ser enviada al Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!